Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como estaba escrito en la ley. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Había también allí una profetisa llamada Ana. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En estos dos capítulos de Lucas podemos descubrir la intimidad de la Sagrada Familia y en este caso lo vemos viajando a Jerusalén para presentar a Jesús en el templo a los 40 días de nacido, llevando como ofrenda dos pichones de paloma, ofrenda propia de una familia humilde de esa época. Conmueve este relato porque descubrimos la fidelidad de la Sagrada Familia a Dios y como cada uno tomó y aceptó su voluntad. Y no solo ellos, sino también Simeón y Ana, que perseveraron hasta lograr, ya ancianos, su ansiado encuentro con Jesús. A mí me pasa muchas veces que me cuesta aceptar la voluntad de Dios en mi vida y en la de mis seres queridos. A pesar de saber que Él quiere lo mejor para nosotros, y en esa línea pensaba que tenemos un lindísimo desafío en descubrir el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros, que creo solo lo podemos lograr con oración y abandonándonos en Él. Descubrir también a Simeón, que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y la fiesta que fue para Él su encuentro con Jesús. Que ese encuentro sea una fiesta también para nosotros y nos ayuda a tener paz interior, esa paz que nos ayuda a estar bien con nosotros mismos y con los demás. Qué lindo ejemplo para tomar de Él eso de dejarnos llenar por el Espíritu Santo para poder descubrir a Jesús en mí y en los demás. Por último, el Evangelio dice que Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia. Al igual que Jesús, nosotros también crecemos en edad, algo de sabiduría, pero no sé si tanto en gracia. Pidámosle a Jesús, que acaba de nacer en nuestro corazón en esta Navidad, que la gracia del encuentro nos anime a seguir nuestro camino, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. ¡Gracias!